Qué pedo Transfans, cómo están? Les habla Mexico Elector trayéndoles otra video review de una figura que salió hace rato pero que en lo personal me gustó mucho. Pues es uno de los Insecticons y tiene mucho parecido con los viejos, con el viejo Scrapnull G1. La figura que estamos revisando ahorita es el Transformers Generations. Se llamó Strapnull este. No sé por qué chingados se han adaptado por cambiar el nombre pero pues es el Scrapnull. Entonces este güey pues viene en su forma clásica de escarabajo ciervo y pues se ve muy bien. Digo, tengo el G1 pero está todo puteado. A lo mejor ni lo saqué a cuadro. Este güey viene con con reflector. No mames, viene con reflector. La verdad, chingada madre. Vamos a hacerlos para atrás. Me voy a adelantar una review que me voy a adelantar a lo largo de la semana. Vamos a hacerlos para atrás un poco. Muy bien. Cuando este cabrón lo sacaron, que era el Thundercracker, en uno de sus brazos traía... vamos a hacerle para arriba. Traía... salió volando el Null Ray. Traía una imagen de reflector. Entonces, puesto que también traía una imagen de Soundwave acá abajo, yo pensé que nos iban a dar un masterpiece reflector o algo así. Jamás pensé que se referían a esta mamada. Pero bueno, como quiera. Está chido y puedes usarlo para hacerla una escena clásica ahí donde el reflector anda viendo pendejadas y que le dice Thundercracker All right, reflector, let's see what you can see. Y está bien. Digo, yo me esperaba más porque lo anunciaron con este güey y pensé que nos iban a dar el masterpiece como lo anunciaron aquí. Pero, pues ni modo, esto fue lo que nos dieron. Entonces, vamos a hacer un loud of Thundercracker. Si le tocan esta semana, pero todavía no. Entonces, vamos a hacerse una... el pinche reflector. Vamos a ver. Que se vea. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acomódate, pinche. Toma, no se me va a caer a la chingada. Y bueno, pues este es el reflector. Yo le hice por ahí varias aplicaciones de pintura. Entre ellas le pinté... pues le pinté la lente negro, le pinté la orilla también de color... eh... de color... eh... plata. Y, pues para ahí le ayuda a que tenga un poco más de color. Y la verdad me gustó como... como quedó con las aplicaciones de pintura. Y durante mucho tiempo siempre he querido hacer una... stop animation. Y, pues me voy a aventar una. Entonces... aquí voy a ver qué les parece. Muy bien. Pues después de... de 15 minutos y tomar cerca de 20 fotos, pues ya lo logré transformar. Espero les haya gustado la animación. ¡Pinche bugrero! ¡No mames! Estamos quejando de transformers sencillos. Y este wey se transforma así. Como el buen Opto Armas le hizo. Pero bueno. Entonces... Este es el pinche reflector. Ya, qué chingada podemos hacer. Este wey de hecho hace las veces de cámara. Digo, ahí está la cámara. Esta parte me gusta cómo se ve. Se ve como si fuera un lente. Y tiene por ahí una pantalla y la chingada. Y también, si tú lo doblas de esta forma. Sacas por ahí un mango. Pues es el rifle del buen Scrap. Entonces vamos a hacernos para atrás. Y vamos a darle paso a la transformación del Scrap now. Digo, en este modo el wey pues tiene articulación en las mandíbulas. Y pues es todo lo que ocupas. Una cosa chida también es que tiene llantas disimuladas como el viejo G1. Si te fijas ahí en las orillas tiene llantas por todas sus patas. Y se me hace que se vea chido. Entonces sin mucho pedo vamos a darle paso a la transformación de este wey. Que la verdad no está nada complicada. Simplemente extendemos las piernas. Y luego doblamos esto hacia un lado. Doblamos esto también hacia un lado. Vamos a doblarlo. Luego sacamos el pie. Y luego hay que sacar los brazos de este modo. Y toda esta parte está colapsada. Simplemente la hacemos hacia atrás. Y por ahí ya se transforma el buen Scrap now. Entonces las patas por ahí las acomodas. Y ahora sí. Me chingué un poco el wall joint. Y vamos a acomodarle las piernas. Y pues la verdad se ve con madre este wey. Chinga. Y ahora fíjate que ya que lo estoy viendo me hubiera gustado traerte el pinche G1. Para que lo hubieras visto porque está muy parecido. Pero bueno. Y luego esta madre también por ahí le di unas aplicaciones de plata. Ahí para que se vea como el láser. Porque pues este pedo aquí. En su mano. Y también se parece mucho al arma que traía este wey. Por ahí en las G1. Entonces también este pedo me gusta. Funciona más como láser que como reflector en cámara. Pero está bien. En este modo este wey tiene varios puntos de articulación. Digo la cabeza aquí de un lado a otro. Sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Diecinueve puntos de articulación. Algo que está totalmente poca manera en las figuras nuevas. Es que todas vienen con hasta la madre puntos de articulación. Vamos a hacernos un pequeño zoom. Para que hagas el detalle del wey. Porque está, está muy bueno wey. La verdad me, me, me gustó bastante este cabrón. Y no puedo esperar a que llegue a México todo lo de Combiner Wars y la chingada. Porque pues sé que me voy a estar esperando el bombshell que ya salió. Y también se ve totalmente poca madre. Lo único que me, no me gustaría es que no nos aventaran al kickback. Porque ya nos dieron por ahí el kickback de la serie de Generations. Pero era tipo, como el que sale en el videojuego. Y la verdad no, no me gustó mucho. Entonces, haces un poquito para arriba. Para que puedas ver toda la figura. En cuanto a Pimpeo en realidad no, no, no ocupaba. Pero pues ahí le pasé un poco de Sharpie dorado. Para que tuviera más detalle. Las piedras no se vieran tan, tan, pues tan, tan negras como, como venían. Y pues se me hace que quedó bien. Esta parte es muy, se parece mucho a la parte esa que tenían los viejos en Sactiqlons. Porque hay que recordar que a estos weys los podías abrir. Y cuando eran Diaclons pues les ponías el minimonillo que venían con estas madres, ¿no? Entonces eso es algo que heredaron de sus viejas glorias de Diaclons. Y pues la verdad está, está chido que le hayan incluido este detalle también. Entonces, vamos a armar al cabrón. Bueno, no, vamos a poner enseguida al pinche, al pinche reflector. Chigado. Ya había emocionado mucho cuando no, como que estaba medio anunciado ahí con el Thundercracker. Pero, pues no me había imaginado, nunca me había imaginado que eres de mamadita. Pero bueno, ni me va a estar con madre también. Entonces, pues pasamos al punto sobre si te recomiendo el Transformers Generations Crapneo. Sí, la verdad es la mamada. Este wey lo tienes que tener como de lugar. Está totalmente poca madre, está bien articulado. Me gusta mucho el modo con el que está diseñado. Y pues viene con el pequeño reflector, que está también poca madre, a pesar de que es una mierda. Entonces, de frente si te refieres, te lo recomiendo, ¿no? Sí, a huevo, ve por él. Ve por él, está con madre, no lo pienses. Todavía abunda. Y hazte lo más pronto posible porque estoy seguro que va a subir de precio rápidamente. Entonces, sin más por el momento, te saludo Mexi Collector. Cambio y fuera.